Hola que tal y bienvenidos a otro video tutorial de Concepto, el espacio dedicado al motion graphics y motion design. Mi nombre es Juan Manuel y hoy les voy a estar mostrando 4 diferentes técnicas del efecto glitch en las que pueden utilizar tanto en video como en sus propios títulos. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos! Antes de continuar te recuerdo que podés saltear este tutorial a puntos de interés usando la tabla de contenidos que se encuentra al final de la descripción de este video. Bueno, ya dentro de After Effects lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo sólido, vamos a dejar este sólido por encima, luego vamos a buscar el efecto fractal noise, se lo agregamos al sólido, cambiamos el noise type a block, incrementamos el contraste a 200, bajamos el brillo a menos 100, un poquito más arriba lo podemos dejar, vamos a la opción transform, de esta le damos la opción llamada uniform scaling, incrementamos el scale width a casi 800. Bueno y en la opción complejidad pueden bajar el número o subirlo dependiendo de qué tan complejo quieren la animación. Bien, ahora vayan a las opciones de evolution options y en la propiedad random seed, mientras tienen apretada la tecla alt, hagan clic en el relojito para agregar una nueva expresión y acá van a escribir time asterisco 10. Les debería quedar una animación muy parecida a la que ven ahora en pantalla. Si quieren que la animación sea más rápida pueden incrementar el número dentro de la expresión. Ahora vamos a precomponer esta capa seleccionándola, botón derecho, precompose, a esta la vamos a llamar glitch1 y mover todos los atributos. Ahora voy a ocultar esta capa y voy a crear una capa de ajuste. A esta capa le voy a agregar el efecto displacement map y en displacement map layer voy a seleccionar la capa glitch1 y podemos cambiar el displace en horizontal o en vertical dependiendo de cómo nosotros queramos hacerlo. Y para solucionar el problema de los espacios que tenemos en los bordes puedo agregar el efecto motion tile. Asegúrense de ponerlo por encima del displacement map. Tildamos la opción mirror edges y en output width podemos aumentarlo un poco más tanto en width como en height para que se repitan los bordes. Bien, ya tenemos nuestro primer glitch. Super fácil, sencillo y rápido. Bien, ahora para nuestro segundo ejemplo que es la división de RGB. Una vez que ya tienen todas las capas listas, seleccionen las, botón derecho, precompose. A esto le vamos a llamar movie. Y el primer efecto que vamos a querer agregar va a ser motion tile. Asegúrense de tener tildado la opción mirror edges. Incrementen el output height and width. Vamos a ponerlo a 150 cada uno. Y ahora vamos a buscar el efecto shift channels y donde dice take green from y take blue from vamos a dejarlo en full off. Deberían tener algo como ven en pantalla ahora. Vamos a duplicar la capa. Ahora cambian el red a full off y vamos a dejar el verde en green. Vamos a duplicar una vez más. Y vamos a hacer lo mismo para el canal blue. Vamos a duplicarlo una vez más y esta capa la vamos a dejar por debajo y le vamos a quitar el efecto shift channels. Ahora seleccionamos las primeras dos capas y voy a cambiar el modo a screen. Y para la primer capa me voy a ir a las propiedades de posición con la letra P. Mientras tengo apretado la tecla alt oprimo el relojito y voy a escribir la expresión wiggle. Abro paréntesis 2,200 y les debería quedar algo como ven a continuación. Ahora podemos copiar la expresión y se la pegamos en la propiedad de posición a la segunda capa y les debería quedar un efecto como ven a continuación. Si quieren ajustar la cantidad de espacio que se mueve la capa pueden bajar o subir el número 200. Ahora ven que el desplazamiento no es tan alocado. Si quieren incrementar la velocidad pueden cambiar el número 2 a algo mucho más grande y les va a quedar una imagen que posiblemente les de epilepsia. Si quieren controlar el efecto lo que pueden hacer es seleccionar la capa, ver las propiedades de transparencia con la letra T, agregan un keyframe, se dan unos cuadros hacia atrás, la opacidad la cambian a 0% y se pueden adelantar unos segundos hacia adelante, agregan otro keyframe, nuevamente unos cuadros hacia adelante y vuelven a poner la opacidad en 0. Ahora toman esos keyframes, copian control C y los pegan en la capa de abajo, control B corta. Ahora ya pueden tener un poco más de control sobre el caos que acaban de crear. Ahora para el próximo efecto que es el efecto óptico, vamos a agregar una capa de ajuste y vamos a buscar el efecto Optics Compensation. Desde acá vamos a incrementar el Field of View a, vamos a hacerlo a 120. Ahora van a tildar la opción Reverse Lens Distortion. En la propiedad View Center van a mantener apretada la tecla Alt y hacer click en el relojito para poder agregar una expresión. Y acá van a escribir Wiggle, abren paréntesis, 5,1000. Ahora para poder controlar este efecto asegúrense de agregar un keyframe en Field of View. Pueden ir un poquito más atrás, ponerlo directamente en 0. Ahora pueden ir hacia adelante, agregan otro keyframe y de nuevo en 0. Y para ilustrar un poco el efecto, vamos a agregarle un Radial Blur. Lo vamos a incrementar a 40. Cambian el Type a Zoom y acá pueden agregar un keyframe en Amount de 0 a 40 y de 40 de nuevo a 0. Y ahora podemos agregar la misma técnica del Motion Tile para poder quitar cualquier borde oscuro. Bueno, por último vamos a ver cómo agregar un efecto totalmente simple a texto que también vaya con el resto de las animaciones que creamos. Fíjense que yo al texto lo puse por encima de los primeros dos efectos que creamos. Van a seleccionar el texto, abren las propiedades, aprietan el botoncito en Animate y vamos a agregar Opacidad. De acá vamos a bajar la opacidad a 0%, abrimos Range Selector 1, subimos el Offset a 100% y mientras tienen apretada la tecla Alt, aprietan el relojito en Offset y acá vamos a escribir la expresión Wiggle, abren paréntesis 2,100. Y si han seguido los pasos hasta acá les debería quedar algo como lo que ven en pantalla. Así que estas son varias de las técnicas que podemos utilizar para crear efectos de glitch. Ahora estas técnicas también las podemos llevar a controles personalizados. En cuanto a este vídeo llegue a los 100 likes voy a hacer un vídeo donde les voy a explicar cómo llevar cualquier tipo de efecto y cualquier composición a controles totalmente personalizados para que ustedes creen sus propios templates. Así que asegúrense de darle like a este vídeo y compartirlo. Saben que cualquier duda que hayan tenido la pueden dejar en los comentarios debajo. Bueno espero que te haya servido este vídeo tutorial y que te haya gustado. Si aún no estás suscrito a este canal y te gustó el vídeo dale like, apretá el botón de suscribirse y también la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subo semanalmente. Si te quedó alguna duda puedes dejarlo en los comentarios debajo. Acordate que los links a todas las redes sociales los voy a dejar en la descripción de este vídeo. También te sugiero que entres a la página de concepto en concept.to para que veas tutoriales de After Effects y Cinema 4D y otros programas que no subo a YouTube pero que están en la página en sí. Así que te recomiendo que entres, chusmes porque también vas a encontrar elementos gratis de Motion Graphics y algunas que otras cositas que te pueden servir como freelancer o como artista de Motion Graphics o cualquier tipo de arte que estés que estés haciendo. De nuevo si llegaste hasta este punto te agradezco muchísimo. Estarte atento porque voy a estar haciendo sorteos de plugins, de software y de muchas otras cosas más que posiblemente te puedan llegar a servir. Nuevamente mi nombre es Juan Manuel para concepto y nos vemos la próxima.